Foto de El País Yvonne Blake, vestuarista y presidenta de honor de la Academia de Cine Español murió este martes a los 78 años. Foto de El País La diseñadora de vestuario también fue una de las impulsoras de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine que cuenta con sedes en Madrid y México. ¿El Ministerio de Cultura y Educación de Madrid envió un mensaje por la muerte de Blake? El ministro de Arroba Cultura Gov, José Guirao, transmite sus condolencias a familiares y amigos de Yvonne Blake Arroba Academia de Cine. Era una persona muy querida por todos. Dio con el premio nacional una visibilidad a la mujer en el dppic.twitter.com barra y bv8egix mcdculturaydeporte arroba cultura gov. 17 de julio de 2018 con información de El País.